El expresidente se refirió al reconocimiento de su par José Mujica y las acciones del Frente Amplio en cuanto a las prioridades sobre la construcción de la represa de Cazupá. Después de tantos debates y de tantas cosas extravagantes que hemos oído, hemos oído estos días mi colega Mujica, el ex-ministro y vicepresidente de Autoria Reconocida, que hasta el Euterio les había dicho que había que ser el agua, y que no lo hicieron porque, como dijo Mujica, se durmieron. O como dijo Astori, el doctor Vázquez, presidente, en la época prefirió hacer el antel arena y potergar otras inversiones. Luego destacó paso Severino y recordó que hasta ahora es la única represa de esas características que se ha inaugurado. Y nosotros tenemos, no solo la tranquilidad de que este gobierno está haciendo lo que hay que hacer, que buscar agua también en el río de La Plata, sino la tranquilidad y el orgullo de ustedes, floridenses, de que yo acá, presidente, con Augusto Montevideoca, intendente, y inauguramos esta represa de Paso Severino, que es el único recurso importante que todavía tiene Montevideo, y desde el cual, posterior a él, nunca más se hizo nada grande ni nada importante. Paso y feliz, hasta ahora. San Guineti alentó a los jóvenes en seguir con las políticas del cuidado del medio ambiente como parte del legado del Partido Colorado, y señaló lo que hoy está padeciendo Montevideo. La convocatoria de la educación, la convocatoria del medio ambiente. Se habla mucho hoy del medio ambiente cuando la capital está viviendo el problema del agua. Las sequías eran siempre penubias del interior. Ahora también han pasado a ser penubias de Montevideo, y bueno que los montevideanos lo sepamos para entender. Lo que son los sectores de Montevideoca.